hola amigos hoy quería filmar un pequeño vídeo sobre el programa vejas pro es un poderoso soft de edición de vídeos que pero muchas veces ahora voy a mostrar con versión 20 muchas veces se instala en idioma por ejemplo inglés y cómo cambiamos idioma en esto para esto tengo una carpeta esta carpeta ahora voy a voy a comprimir digamos y comprimida voy a subir al nube entonces a partir de ahí usted puede bajar esta carpeta desde nube gratis y voy a explicar descomprimir si voy a explicar cómo usar en esta carpeta va a tener estos archivos de registro de windows si alguna versión como 19 anteriores puedes hacer en su idioma digamos directamente doble clic en archivo y quiero corregir si es versión 20 hay que corregir manualmente ahora voy a explicar mira a botex abrimos acá dice en qué idioma está en inglés chino germany francés japonés coreano polonia portugués brasil rusia y spanish tradicional esto que vamos a ver bueno un si puede hacer así doble clic si y ya cambia si no agarramos archivo voy a con este archivo ahora explicar cómo hacer sp spanish abrir con no te paga si no sabe dónde está haces así abrir con y buscar y acá más aplicaciones y buscar donde dice no te paga abrís con esta aplicación entonces acá se ve todas las rutas que tenemos que corregir y vamos a entrar en regedit y corregir para que arranca en español vamos inicio ejecutar regedit ok ahí estamos en registro de windows mira voy a mostrar cómo hacer manualmente buscamos primera ruta local machine soft acá te dice local machine tercera abrimos esta flechita buscamos soft abrimos esta flechita vegas creative software vegas creative software vegas creative software vegas creative software emos esta carpeta que más dice error reporting client buscamos error reporting client abrimos esto versión 1 carpeta versión 1 abrimos y lang lenguaje acá abrimos esta carpeta acá tenemos que corregir algo mira id de lenguaje que nos interesa 40a entonces copiar dónde está y acá dice 409 hacemos doble clic sobre esta y acá cambiamos a 40 a apretamos ok una línea está hecha ahora que más tenemos vemos otra ruta local matching software creative casi lo mismo pero acá crea en vegas creative soft o fx vamos por ahí entonces buscamos acá ya estuvimos vegas creative soft o fx gpu vídeos ahí está mira vídeos plugin pack mismo carpeta 1 mismo lenguaje mismo cambiamos acá corregimos hacemos 40 a ok está dónde más tenemos que cambiar local machine soft vegas creative soft video plugin pack entonces vegas creative video plugin pack lo mismo 1 lenguaje y acá mismo número cambiamos ok qué nos falta falta uno acá vegas pro versión 2 vegas pro versión 2 de nubaje último cambio 400 nueva cambiamos por 40 a ok ok cerramos todo esto esto hacemos manualmente todo que tenía que hacer este archivo automáticamente ahora abrimos otra vez nuestro programa y vemos cómo va ya dice instalando interface de usuario vaya ahí tenemos archivos abrir cerrar editar ver insertar herramientas todo está en español la misma historia para hacer en otro idioma puede elegir su idioma si tienes por acá por ejemplo viste inglés si abrimos con esto puedes cambiar otra vez y ahí dice que tenía 409 entonces esta misma cosa cual quiero francés abrir con y lo mismo ves número y cambias es todo que quería hoy explicar en este vídeo es cortito en el próximo vamos a configurar vegas 20 con mejores posibilidades para hacer vídeos con mejores configuración desde cero no olvidamos suscribirse al canal chao gracias y poneme like y su comentario